No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ Eso es lo que me ha dicho el gol El Paz No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ Eso es lo que me ha dicho el gol El Paz No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ No No me ha dicho que ya le puedo ir comprando una gafa de esos pasos de DJ ¡Gracias! ¡Gracias!